¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada? ¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada? ¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada? ¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada? ¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada? ¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada? ¿Qué es el caso de una mujer que fue asaltada?